hola familia de youtube buenos días buenas tardes buenas noches sea el lugar donde se encuentren bienvenido una vez más a este nuestro canal vuestro servidor epiblast hoy les trae un nuevo capítulo de preguntas y respuestas sobre guinea ecuatorial que realizan nuestros hermanos hispanohablantes espero que el vídeo sea de su agrado no olviden compartirlo con otros compañeros suscríbete si es la primera vez que visita este canal denle like y para tener mi información completa síganos en www.epro.com o contactarse conmigo con mi instagram en rato estamos contigo yo creo que ya se sabe bastante de guinea ecuatorial y eso me halaga bastante porque esta es la idea por lo que cabe resaltar que este es el capítulo 27 y empecemos maflinger x dice el señor que le expropiaron el hotel para hacer el aeropuerto lo arruinaron sin darle nada a cambio o le indemnizaron por expropiarle es seguro invertir ahí o hacen como en zimbabue y venezuela y te lo expropian todo bueno en este caso es el señor ha sido indemnizado como dice el artículo 31 de la ley fundamental nuestro que el estado reconoce la propiedad privada en caso de realización de una obra de bien común el afectado tendrá derecho a un justiprecio por lo que ha tenido su recompensa por ello ha empezado con el otro aquí se puede invertir sin problema hay muchos españoles que han invertido están aquí desde hace mucho no hay colombianos aquí hay venezolanos gente que está aquí haciendo su negocio sigue preguntado masinger x dice un anabón criáis cerdo y cordero hay vacas vacas no hay cordero se cuenta cerdos también ya se cuenta hay pero no tanto anteriormente si había bastante cerdo que llegó una gripe que arrasó un montón de cerdo y la gente no una gente se han desanimado en volver a cuidar super seguro Hudson dice hay técnico para arreglar televisores el anabón o si se trata se estropea la tv nadie arregla y debe llevarla a malabo hay técnicos ahí que arregla el televisor sigue preguntando super seguro quiero saber si hay papelerías en anabón papelería papelería como tal no pero si hay lugares que se venden los mismos materiales que una papelería sigue preguntando super Hudson conoces a una youtube llamada monanga boneke coincidimos en un mismo vídeo de ukari el nombre donde él hablaba sobre 30 curiosidades sobre guinea ecuatorial ahí empezó a nombrar los youtube incluso se olvidó de nombrar mi canal yo le refresqué que he sido uno de los pioneros sabéis que lo de youtube depende también del lugar donde te encuentres en guinea no se mira youtube un 20% vamos a dejar si un 20% que visita vídeos netamente de youtube la gente van a buscar otras cosas pero cuando estás fuera del país tienes gente que conoces ahí vas haciendo amistad así poco a poco entonces allá es donde coincidimos y es cuando fue primera vez que escuché su canal y de repente saltó porque cuando yo tenía por ahí 800 suscriptores ella tenía como 300 y pico de repente con ese canal grande que visita bastante los hispanohablantes mencionaron es el canal el más importante allá y pum disparó hasta llegar donde está solo a nivel de youtube pero conocer directamente así no seferino fernández dice aclaras toda de pm con perdón por la palabra es un bien en un vídeo dices que trabajaste descargando para martínez hermano que eran español claro que mi vida no ha sido tan fácil yo lo expliqué en quién es epifanio barril un vídeo donde explicó más o menos cuál recorrido mío no tenía forma de pagar mis clases tenía que ir a descargar para los de martínez hermano entonces un camión la camioneta te pagaba 1500 por descargar su ley puede ser como tres personas nada más y un camión grande 2000 2000 y un contenedor 2500 entonces lo que hacía hasta que ahora el dinero y compré una cámara fotográfica de un solo uso me dediqué a la fotografía y que ellos nunca contrata a la gente solamente estás ahí hoy si te toca te coge te cogen si no pues vas a casa con la mano vacía cola de palometra dice hay netflix de nanobom no hay netflix hasta ahora sabe que netflix va por con internet debe ser una smart tv para poder conectar con netflix pero al no usar todavía wifi allá buena no tenemos netflix dije que como se llama la fibra óptica ya llegó allá lo que falta es la conexión pero el tema del coronavirus es lo que hizo que todo se paralice cola de palometra sigue diciendo haga una presentación familiar diga sus trabajos en qué ciudad vive si la pandemia les ha muerto algún familiar que coche tiene fuerte fuente de vida personal por favor hay cosas que ustedes sabéis que no no es bueno decirlo por la red y otras que si yo le puedo decir que ya lo dije en un vídeo dos vídeos anteriores que soy funcionario tengo niños vivo de momento vivo en malabo donde estoy con las actividades pero trabajo en otro lugar por de momento donde tengo todo concentrado es en malabo y en anobón voy a anobón una vez al año para ver la situación de la casa lo de corona hasta ahora no se es incierto no se puede decir nada porque sigue entre nosotros vino para quedarse por lo que no amigos cercanos sí pero familiares así hasta ahora dios nos está librando pero haber contestado parte de la pregunta mesa de robe dice el de chapa de zinc ha trabajado alguna vez en su vida si trabajaba tú le sueles invitar vasos de vino alguna vez o te apartas de su lado según dijo tuco bendito pacífico Juan María Ramírez salgas el puerco le preguntó por qué bebes tanto dice el que vino al mundo vino para beber vino y si vino y no bebe vino entonces para qué vino yo sé esto muy bien pero a nadie le sienta bien no lo usa para bien por lo que yo no le puedo invitar vasos de vino eso sería cabe resaltar esos vídeos que están en mi canal no lo grabé yo lo puse allá porque quien me dijo mira suba este vídeo me lo mandaron por whatsapp y a ver si lo sube yo lo subí pero yo no grabé nada mesa de robe si tu hijo te dijera que quieres ser ladrón y drogadicto como tratarías de evitarlo ni un hijo dice que quiero ser ladrón ladrón no es una profesión ni un hijo puede decir que va a ser ladrón por lo que no sabría qué decirle en caso de que se lo diga porque eso automáticamente lo dices a tu padre sabes que te dirá que no ni un padre quiere que su hijo sea ladrón por lo que no creo que se atreva me no sé si tu hijo dice que quiere ser homosexual que medida tomaría para curarlo la homosexualidad no es una decisión no es una opción sexual según suelen comentar y también es una manera es algo genético lo que el hijo no vendrá a decir papá quiero ser tal eso no no es como como una carrera o una profesión por ejemplo quiero ser futbolista eso sí incluso futbolista podrá decir a tu hijo esto no te va no te irá bien pero hay que intentar se va siempre dice epio oculta muchas cosas malas de anobón y hay que sacar con sacacorcho no hay transparencia no decías que residuos atómicos ni la violación de 78 yo nunca negué que hubo violaciones 76 no es 78 76 el que habrá puesto esta fecha habrá cometido algo de error pero fue en el 76 conozco esta fecha no es lo he negado y lo de residuo lo de residuos he hecho que yo no manejo este dato no puedo decir algo que yo no estoy seguro por lo que yo me puedo hablar de algo que yo no tengo base fundamento lo que pasa es que parece que la gente quieren que yo diga lo que ellos quieren escuchar yo no soy esos tipos de youtuber lo siento mucho aquí para hablar mal de un lugar y hay un grupo yo no estoy en este grupo yo doy en todo país tiene dos caras dos monedas de hecho es como una moneda esos países que son tan ricos se ve bonito en la tele y todo eso tiene su parte negra también donde la gente pasa hambre hace todo yo diré que guinea no es paraíso terrenal es un país igual que todos pero tal como se le pinta no es la forma que que está y que es también de sus cosas buenas que son más de las malas por ello he creado ese espacio para ir respondiendo en vez de dejarlo en el comentario que tal vez uno no no lo va a no lo va a leer yo prefiero decirlo en directo en la cara para que la gente entienda aquí como cualquier país tiene sus cosas pero comparando con otro lugar eso es mínimo por lo que yo no les puedo hablar de algo que yo no tengo base ni fundamento me gusta hablar con propiedad Corea del Norte dice felicidades por el canal dan ganas de visitar el guinea sin embargo muchos comentan en otros canales que las autoridades guineas no conceden visado para turistas en guinea y sólo es posible el visado del negocio como es esto posible es verdad o mentira yo he visto muchos turistas que han visitado ureca han visitado nobón han visitado moca han visitado batete han visitado arenas blancas del uva y han estado aquí yo sólo que eso ha de venir a mi socio de cultura y promoción artesanal para que les extienda un documento caso de que les molesten en alguna barrera o en algún lugar que presente el documento y libremente circula super seguro Hatsu dicen es verdad que las niñas de 15 años en guinea ya están embarazadas y tienen hijos que yo sepa la mujer más joven del mundo no ha sido una guineana y son casos aislados no quiere decir que a los 15 años todavía tienen hijos por favor es son casos aislados que puede pasar y da en cualquier lugar del mundo por lo que esa teoría es falsa hereda pastor dice resulta raro de creer que por un lado digas que eres profesor de historia africana y por otro no sabes nada de residuos nucleares abandonados en Alagón eso no convence mojate y habla de residuos nucleares de tu isla no oculte yo yo creo que ser profesor de historia de áfrica no significa que debes estar informado de todo yo no soy investigador soy profesor y en clase no se enseña a los niños ha habido tal cosa en tal sitio tal no 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 se sigue un esquema del libro hay un programa que es lo que el ministro presenta y es lo que académicamente se inculca a los estudiantes no pues si fuera desviando los casos por lo que cuando digo que yo no tengo antecedentes ese artículo que veis allá hay muchas cosas muchas mentiras que la gente puede escribir hoy en día cualquier persona tiene acceso a internet para escribir cualquier cosa yo puedo subir y escribir que en mi país se hace taza y resulta que es mentira por eso y yo no estoy escribiendo estoy hablando frente a la cámara para que todo el mundo que me vea sepa lo que estoy diciendo y con base de datos no no me pueden decir que diga algo que yo no estoy al día en corea del norte ley uno que pregunta que no tiene sentido en curisco un aeropuerto para una población de 25 personas y no has contestado cómo se hace un aeropuerto para un sitio casi sin población eso ya lo respondí en el vídeo pasado y no tenga tanta prisa y respondo con prioridad como no por la calidad o el contenido del mensaje sino lo que me llega antes analizó todo y yo los que se repiten y omito o lo divulgo yo quiero que hagas un vídeo sobre el corrisco y los seres que cuente su historia ese vídeo llegará pero de momento el tema del coronavirus no se puede viajar a esos lugares porque no tiene ningún solo caso por risco el obvio de esos sitios no tiene ningún solo caso y está prohibido viajar a esos sitios hasta que la cosa calme nissan buen bueno dice que marca de coche tiene usted su casa de albol normal es una cabaña y ya respondí eso una vez sobre lo de la casa yo no puedo estar usando drone y que yo tenga una cabaña como vivienda entonces no tiene sentido como dice alguna gente visto bien tengo buen gusto no puedo estar yo no soy de los que voy a estar poniéndome guapo y que yo no tenga una casa en mi pueblo que esté decente la marca de coche que uso es toyota y luz que es lo más común aquí ya que fácilmente se puede encontrar su pieza nissan bueno dice usan cubiertos de metal para comer o solo comen con la mano el día a día por favor son preguntas que ya respondí hace mucho por lo vuelvo a recalcar para que no digan que paso otra pregunta y no no respondo y tal cubiertas como se come en europa en otro lugar sino que hay platos típicos que se come con la mano eso es tradición no es ser guarro ni nada es tradición cada uno con tradición los chinos comen con los palos y nadie dice nada y si nos toca comer con la mano también es nuestra tradición la tradición yo creo que hay que respetarla si no se quiere hacer no se hace y las diferencias tribales raciales no deben ser una amenaza sino una riqueza porque hay cosas que quiere decir en castellano que no suena tan rico como en tu lengua materna ferreras pastor dice has hecho trampa happy en el vídeo anterior quería poner uno puso que había violación de niña en anobón y tú le poniste que con un escueto eso es para poner en guinea y era mentira era en anobón yo ya respondí eso en el vídeo pasado pero recalco debemos tomar las cosas con mucha cautela y mucha sutileza porque por la sencilla razón de que este caso es anobón si no era violación eso se denomina abuso de menor cuando un mayor se mete con una niña menor de edad se llama abuso de menor eso no es violación porque esa niña ya estaban es abuso de menores y también se castiga de hecho están en manos de las autoridades competentes nunca he negado que no hay vídeo violación nunca yo no he dicho eso el vídeo aquel era papua nueva guinea no se trataba de este artículo que han subido en ahora guinea.com no 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 era otro caso de hecho abrí el enlace y vi que era niños de oceanía papua nueva guinea está en oceanía yo no sé por qué debe crear tanta duda de nueva guinea y república de guinea ecuatorial en guinea ecuatorial es áfrica negros como suelen decir y ahí es oceanía son color marrón o café con poca leche es un caso que ocurrió hace poco como dije abuso de menores y cabe resaltar que yo no hago trampa porque para qué hacer trampa y yo doy la cara de la moneda que yo sé que más claro puede estar por días dice polis díaz dice si un policía de amor viola a tu esposa tú que haría denunciar no habría pues 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 ya serán sus amigos tú mataría con martillo o con machete o luego hace un bebé no estarías con él casos así razonablemente cuando alguien comete un delito hacia ti existe lo que se llama justicia hay que acudir a la justicia denunciar el caso y si ve que te lo quieren desviar la ley te faculta cambiar de nivel puede denunciar en la comunidad de vecinos puede denunciar en la comisaría de policía y si ves que es un policía mismo que lo hizo es mejor denunciar en el juzgado directamente para que no digas que te han ido esquivando hay mucho mucho estamento para denunciar los casos aunque al final último en el juzgado cuando no ha habido compresión en las partes cuando no se ha podido medir las partes yo no mataría a nadie porque haya hecho algo algo a mi persona no 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 a mi gente no seguiré la norma yo creo que aún hay gente justa o gente sensata en este caso por lo que voy a seguir la ley hoy día dice es costumbre la lista de Anobond rebuscar comida en el vertedero por falta de comida no sé qué de la población y poca comida la gente de Anobond tiene el costumbre de echar siesta los hamburgueses es más importante ver lo que comer son preguntas un poco vamos a llamarlas vagas porque son respuestas que ya conocemos ya se ha dado y recalcando que en Anobond nadie va al vertedero porque primero el vertedero donde está nadie tiene acceso ahí por lo que nadie busca nada en el vertedero porque no va a encontrar casi nada echar la siesta eso es algo que depende de cada uno si tu cuerpo te pide echar siesta te echa la siesta los que por ejemplo yo anteriormente yo no echaba la siesta estaba siempre 100% y con energía para trabajar yo no descansaba ahora sí tal vez por la edad ya descanso un poco lo otro no no hay lugar a responder algo igual que si uno prefiero más que Anobond se prefiere más el alcohol que la comida eso no sabría qué decirle porque es algo que automáticamente responde Martín Vera dice Anobond se hace transplante de órganos previo pago por ejemplo comprar un riñón a un necesitado por como el de zinc y transportar trasplantar en el hospital tipo la paz y así todos felices aquí no se hace transporte de órganos yo creo que ya lo respondía en el vídeo pasado no se hace transporte de órganos ni en la paz en un sitio lo que se hace tampoco se vende esos órganos aquí si uno muere ni se ni se dona el cuerpo a la ciencia porque aquí la gente muy cristiana y prefiere dar santa sepultura completa a su persona de hecho aquí tampoco hay cámara de incineración la gente no quieren quemar a sus familiares por eso no se ha creado eso aquí un crematón pelagio muñoz dice el padre pifano 12 fue un hombre sabio tuvo hijos con alguna nabones y se mantuvo puro no pretendo ser respetuoso pero común los curas hagan cosas sexuales secretas el rebelde padre pifano 12 ese señor es una de las personas más pulcra que ha habido ahí transparente él se ha dedicado a la formación de los jóvenes y a escribir libros sobre guinea sobre Anobond como ya expliqué en el vídeo pasado un poco de él no hizo esas travesuras vaca de romeo dice muy buenos vídeos te estás esmerando al máximo felicidades muchas gracias hoy día sigue pregunta sigue diciendo que buenos vídeos y historias tiene historias tienes paciencia se hace lo que se puede hermano pelagio muñoz dice hable de si en Anobond hay instalación hostilera moderna y si hay bomberos en la isla también si hay terremotos y huracanes diga que enfermedad tropicales hay ahí donde la enfermedad tropical yo ya expliqué que hay paulismo tifoidea son las enfermedades que más hay aquí pero los tratamientos del paulismo es gratuito en el hospital al detectar de paulismo si has ido al hospital lo que se hace es darte lo que se llama esquema 5 lo vas tomando y te curas tranquilamente lo de terremoto ahí no suele haber hasta ahora no suele haber terremotos pequeños de pequeña escala que es un lugar al lado de un río para nada más pero matar gente esas cosas o en el centro de la ciudad no sólo en el bosque algunos lugares está ahí bomberos hay bomberos le recomiendo ver el vídeo incendio en Anobond que esté en este mismo canal ahí verás bomberos como están apagando los fuegos de un incendio que hubo allá lo de hostelera moderna yo ya hablé bastante de hotel en 23 vídeos ya antes le recomiendo que visite bueno familia eso ha sido todo espero que haya sido de su agrado no olviden en compartirlo con lo suyo dale like si le haya gustado y si no le haya gustado también denle like que no pierdes nada eso nos ayuda a ir delante suscríbete para formar parte de esta familia e pro sígame en instagram si es que quieres interactuar directamente conmigo ahí tenés mi página de facebook también síganos en la página www.epro.com donde vas a ver todo lo que consigue a la cultura tradición de guinea ecuatorial netamente también particularmente la isla de Anobond una vez más les espero en este canal les quiero mucho pero me prefiero chao y hasta pronto y